Dr. Rafael Pérez García. El Dr. Pérez intervendrá con el tema infecciones con consecuencias mortales. Dr. Rafael Pérez está conectado con nosotros. Es de República Dominicana, es médico especialista en emergenciología y cuidado crítico en República Dominicana. Tiene una maestría en Gerencia Moderna de la Salud y en Atención a Pacientes Críticos y Emergencias en España. Tiene el Premio a Liderazgo en Investigación y Ciencias de la Salud por el Bienestar de la Humanidad 2019, CSDED. Es editor del portal médico Emerging Med HB y es médico especialista en la clínica Dr. Ureña Arias del Hospital Central de las Fuerzas Armadas y Hospital Dr. Ángel Contreras Mejía. Doctor, bienvenido. En este momento usted puede iniciar ya su presentación, activar su micrófono. El auditorio es suyo. Sí, buenas noches a todos. Un saludo directo desde la República Dominicana. Para mí es un placer en nombre del portal Emergen Med HB desde la República Dominicana compartir con todos ustedes agradeciendo de antemano la invitación a este congreso, primer congreso de medicina de emergencia de Ecuador. Esta noche vamos a tocar un tema muy interesante que son las infecciones con consecuencias mortales. Y claro, no podemos comenzar a hablar de este tema sin primero abordar algunos tópicos básicos. Y comenzamos iniciando con la sepsis, que como todos sabemos, es la respuesta abrumadora y extrema del cuerpo ante una infección. Esta ocurre cuando las sustancias químicas liberadas en el torrente sanguíneo para combatir dicha infección desencadenan una inflamación en todo el cuerpo. En consecuencia, pueden ocurrir cambios que dañen varios órganos o sistemas y esto nosotros lo conocemos como un fallo multiorgánico. Por ende, la sepsis es una emergencia médica que puede ser mortal sin un tratamiento rápido. Ya todos hemos escuchado por expositorios anteriores incluso lo que es la diferencia entre emergencia y urgencia médica. Entre su etiología tenemos las bacterias, que son los organismos unicelulares responsables de varias enfermedades. También tenemos la forma de vida más pequeña del mundo, que son los virus. Estos incluso son de tamaño ultramicroscópico, que pueden vivir incluso dentro de la célula normal y hasta de una misma bacteria y se reproducen por ADN y ARN. Ya más grande que ellos dos tenemos los hongos y estos hongos nosotros los vemos casi siempre a nivel de la piel. La humedad es un factor para que ellos se reproduzcan, pero ya conocemos hongos que también entran al torrente sanguíneo y llegan a pulmones, sistema nervioso central, también a los órganos genitales, en especial los femeninos, como la miria, entre otros. Y los parásitos, que los tenemos divididos en dos grupos, que son los ectoparásitos, que son esos que se adhieren por la parte externa de nuestro cuerpo, a la piel, al cabello, y todos conocemos los ácaros, los piojos, etc. Y los endoparásitos, que ya estos se adquieren por contagio o picadura, viven en el interior del cuerpo nuestro. Viven en la sangre, como podemos poner el ejemplo de la malaria, en los intestinos, como son el ejemplo de las lombrices, en los vasos linfáticos, como son los ejemplos de la filariasis, y en órganos específicos, un ejemplo, la fascial hepática, que se localiza en hígado. Esto ha traído un impacto sobre estas condiciones, el impacto de la pandemia por COVID-19. La pandemia por COVID-19 nos está llevando a nosotros, a todos los profesionales a nivel mundial, a diagnósticos erróneos de otras enfermedades de peores etiologías, tanto virales como bacterianas. Por ende, aumento del amor, bimortalidad, subestimación de esas enfermedades, discriminación social por procedencia o diagnóstico. Si sabemos que alguien viene de un lugar o de un sitio donde hay brote de COVID, nosotros por temor queremos discriminar a esa persona. Y esto, al generar un pánico sobre nosotros, por si hay un caso severo, conlleva también a que muchos usemos fármacos innecesarios, llevando con ellos a un retraso de tratamiento, no por ese virus, sino quizá por otra condición que la que tenemos, y que puede asemejar al cuadro del COVID-19. Por ello, vamos a hablar hoy de las infecciones con consecuencias mortales. Y comenzamos hablando de una primera, que es la meningococcemia. La meningococcemia se fue uno de los temas más leídos y consultados en nuestro blog a comienzo, en los tres primeros años, y ahí le dejamos el enlace, porque es un tema bastante amplio y extenso. Pero le decimos que esta infección puede matar más rápido que otras infecciones, de lo tan agresiva que es. Es causada por Neisseria meningitis y tiene un índice de mortalidad que va de un 5 a un 10%. Su detección precoz es fundamental. La muerte por la infección de esta bacteria puede ocurrir en cuestiones de horas. Las manifestaciones cutáneas, como vemos aquí, son claves y a menudo son el primer signo de sospecha clínica y pueden ser el aspecto más dramático de esta enfermedad. Por ende, los pacientes deberán ser trasladados a UCI, específicamente en un área que muchos cuidados intensivos tienen en diferentes partes del mundo, que se llama aislamiento. El uso de equipos de protección personal, a pesar de que ahora ha tenido un boom con la pandemia del COVID, debe de ser utilizado en estas otras condiciones. Y la meningocosemia es una de ellas. La canalización deberá ser inmediata. Antibioterapia deberá... Se recomienda una canalización a nivel de vía central, porque como nosotros podemos ver las periféricas, los miembros siempre están muy afectados, muy contaminados, muy contagiados. Pero aún así, el paciente va a necesitar soporte con inotrópicos y mucho líquido y el acceso venoso central es el más factible para esto. Siempre se le deberán de colocar su sonda vesical, su sonda nasogástrica. Para, de este modo, uno darle un manejo inicial de soporte. Y en cuidado intensivo, específicamente en la unidad de aislamiento, es donde se le terminará de dar seguimiento a estos pacientes para ver si se termina salvando. Aunque mucho termina falleciendo. ¿Qué es lo que hay de nuevo? Bueno, en nuestro blog, nosotros, el tema de meningocosemia, que como les dije, comenzó siendo entre los temas más leídos, nosotros tuvimos que actualizarlo en el 2015. Nosotros iniciamos en el 2012. En el 2015 tuvimos que actualizar este tema, porque lo nuevo que apareció cuando eso fue la nueva vacuna en ese entonces, que era la 4C, meningococobel de Bexero. Eso fue en el Reino Unido. Y nosotros le agregamos eso en el tratamiento preventivo. En ese entonces estaba recomendado en latantes y bebés hasta los 12 meses. Ya para este año, como ustedes ven aquí, en el New England Journal of Medicine del 2020, nos dice que tres años después, su función ha sido efectiva. Su protección dura hasta dos años y actualmente continúa siendo recomendada como vacuna. Eso ha sido lo único nuevo en cuanto a la meningocococemia. Pero después, todo el material, nosotros se lo tenemos. Es un tema muy extenso. Otra infección con consecuencias mortales es la facitis necrotizante. Es una infección letal y rápidamente progresiva de tejidos blandos y de difícil diagnóstico, como ustedes podrán ver. Afecta planos profundos, dérmicos y fascias musculares, respetando la integridad del músculo. Causa necrosis de rápida diseminación en fascias y tejidos subcutáneos y a veces afecta también músculo y la piel, pero más la fascia de los músculos. Como todos sabemos anteriormente, era conocida como gangrena gaseosa hospitalaria. Y la gangrena de Forniel, recordaremos que siempre la identificábamos porque se localizaba a nivel de escroto, de pene y del periné. Y es considerada también una emergencia médica. Afecta con mayor frecuencia a varones que a mujeres de 10 a 1. Puede presentarse a cualquier edad. Es más habitual a partir de los 50. Y entre sus factores de riesgo general están la diabetes, el alcoholismo, la obesidad, la desnutrición, la inmunodepresión y procedimientos locales, como procesos locales, como cirugía, un CA, en este caso el anorrectal, patología perianal, urológica, los traumas, la adición a las drogas, en especial la que se usan de tipo intramuscular. Y tiene un periodo de incubación que oscila entre 1 a 10 días con disecación de planos cutáneos. El agente etiológico principal es Clotridium perfrigum. Él es el responsable del 95% de esa facitis necrotizante o gangrena gaseosa como se le conocía antes. Y es muy invasivo, con compromiso muscular y produce gas y va acompañada de un cuadro endotoxémico generalizado, lo cual va agudizando. Además de ella, tenemos el Clotridium difícil y este último aquí, la aeromonahidrófila. Nosotros actualizamos este tema hace aproximadamente 6 años porque se había sumado la aeromonahidrófila a Clotridium perfrigum, Clotridium difícil, Bateroides frágiles, Fusobacterium, Estafilococcus aureus y el pirógenes. Es decir, este fue el más reciente, ya que ellos son más archiconocidos. Pero en realidad, la que más suele causarlo en el 95% es Clotridium perfrigum. Criterios. Precisamente la presencia de uno de esos Clotridium o bacterias que ustedes ven ahí, acompañado de una disminución de la PO2 en la región, así como por la circulación. Y esto es lo que va a conllevar a que haya necrosis tisular en el área. Así como debe de haber una gran cantidad de toxinas clotroidales, en especial la enzima proteolítica, la alfa toxina. El tratamiento, dado que suele tratarse de una infección polimicrobiana, debe instaurarse una terapia antibiótica inmediata desde que el paciente llega a la sala de emergencia. No importa, se debe cubrir contra gran positivo y gran negativo, porque lo importante es ir tratando de frenar el progreso de esta bacteria. El tratamiento quirúrgico debe ser precoz, incluyendo el desbridamiento de la zona afectada, alcanzando tejido sano, y para así poder evitar que siga avanzando. Y se deben colocar drenaje para de salida de la sucuración como la realización de lavado. Si se ve involucrado el tubo digestivo bajo, puede ser necesaria la realización de una colostomía para impedir el tránsito intestinal por la zona infectada. La heromona hidrófila ha sido identificada en estas condiciones. De lo contrario, si no se hacen estos pasos de la emergencia, el paciente incluso debe ir para el quirófano. Se dice que la enfermedad puede progresar a mucho séptico, inclusive la muerte, en el 10 a 80% de los casos, según las series consultadas previamente. La oxigenación hiperbárica debe ser considerada junto con el tratamiento quirúrgico y la antivioterapia. Y en realidad, la oxigenación hiperbárica viene siendo lo más reciente, lo más nuevo, a pesar de que eso tiene años usándose. Desde que yo comencé a estudiar medicina en la universidad, por los años 90 ya existía la oxigenación hiperbárica. Pero en realidad viene siendo algo ya muy frecuente utilizada en estas condiciones. ¿Cuáles son las ventajas de ella? Incrementa la perfusión sanguínea en el área afectada, favoreciendo, por lo tanto, la mejoría. Así como favorece la capacidad fagocítica, oxígeno dependiente, tiene acción bacteriostática, quiere decir que frena los gérmenes anaerobios, evita que progrese la enfermedad, detiene rápidamente la producción de alfatoxina, eleva el potencial de óxido reducción celular, evita por ello amputaciones y permite la demarcación entre tejido viable y necrótico de 24 a 30 horas, es decir, un tiempo prudente. El paciente lo ingresamos hoy y ya mañana, si lo recibimos en la mañana, ya en la tarde, puede ser que se determine cuál tejido es viable y cuál no. Mejora la hipoxia tisular, permite utilizar una cirugía útil, más conservadora, es decir, que evita tener que entrarle al paciente varias veces, porque cuando no es un área, la otra es aquella. La oxigenación hiperbárica es muy amiga en este caso del cirujano y es útil en fracturas abiertas, que ustedes saben que siempre todas son contaminadas, infecciones y enfermedades compresivas, que ya eso no tiene que ver con infección, sino con acúmulo del nitrógeno sanguíneo, pero ya eso es embuso por la profundidad sumarita. Otra condición es la colangitis ascendente, descrita por primera vez por Charcot como una entidad mortal. Todos conocemos que la triada consiste, la famosa triada de Charcot, en fiebre, histericia y dolor abdominal, específicamente en hipocondrio derecho, esto debido al éstasis biliar e infección bacteriana ascendente. Ocurre por obstrucción de etiología benigna o maligna de la vía biliar. El incremento de la presión intrapilial promueve la migración bacteriana de la circulación portal al trato biliar y como consecuencia su colonización. La migración de los patógenos biliares a la circulación sistémica dará septicemia. La colangitis se puede presentar desde asintomática, es decir, que el paciente hasta puede ir por la consulta que ni note que sea que se lo descubra el médico, el cirujano, hasta casos severos con toxicidad como la triada clásica del Charcot que ocurre en el 50 al 75 por ciento de los casos. En los casos más severos suele ir acompañada de hipotensión y obnubilación, cambiando ya aquí de triada de Charcot a pintada de Reynor. Y esta última se asocia a una alta morbilidad y mortalidad en estos pacientes. Ya el pronóstico pasa a ser un poco más reservado. Y aquí tenemos los agentes causales. Sin embargo, el Cherichia coli, Clesiera, suelen ser los más involucrados que estos otros que enterococco y la otra bacteria. El diagnóstico diferencial debe de hacerse con fístula biliar, accesos hepáticos, el síndrome de Mirisi, la infección de XC del colédico, la colangiohepatitis oriental, la colesistitis, el MPM y la neumonía basal derecha. Nosotros tenemos en nuestro blog un título que habla de los síndromes biliares dolorosos donde ahí hacemos una distinción y este los enlaza con más artículos relacionados con esto de la colangitis. Los exámenes de laboratorio van a presentar una leucocitosis de neutrófilo en más de un 80%. El incremento de las enzimas hepáticas nos deberá hacer a nosotros sospechar de la formación de microaccesos a nivel hepático y de las mismas vías biliares. Y por ende los hemocultivos están indicados con carácter obligatorio porque recuerden que los gérmenes a pesar de ser conocidos pueden desarrollar resistencia a equitar antibióticos y muchas veces tenemos que irlo cambiando en el transcurso. Ya esto no lo hacemos a nivel de la emergencia sino esto se hace a nivel de seguimiento. Se recomienda hacer un ultrasonido de hígado y de vías biliares. La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica la CPR como lo conocemos permite confirmar el diagnóstico e intervenir de manera terapéutica mediante esfinterectomía extracción de listos o colocación de stent. Se deben tomar cultivos de líquido biliar y de los stent que se remuevan para dirigir la terapia antimicrobiana. La intervención quirúrgica está indicada en el manejo agudo solamente cuando los procedimientos no quirúrgicos de drenaje han fallado. El procedimiento de lesión en la coledocotomía con colocación de una sonda en T sin hacer exploración de la vía biliar. A pesar del adecuado manejo los pacientes con pentada de reina como dijimos hace un momento tienen una mortalidad mayor de aproximadamente el 50% razón por la cual los cirujanos muchas veces no se pueden sorprender mucho con estas evoluciones. Otra enfermedad común es la letospirosis que nos provoca una condición muy complicada aguda que es el síndrome de Wayne. Es la zoonosis más común del mundo. se manifiesta en épocas de lluvias e inundaciones. Puede pasar desapercibida como un proceso gripal y manifestarse en su complicación más grave conocida como síndrome de Wayne. Tiene el potencial de convertirse en aún más frecuente con el calentamiento global previsto. Su pronóstico en 90% es bueno un 10% es malo. Es uno de los artículos también que ha sido muy leído pero acabo de tener una experiencia pues le voy a comentar más adelante con un caso de este. Y precisamente para comentarle quiero que hablemos de los signos y síntomas de la letospirosis. Ya todos sabemos que suele provocar dolor de cabeza, fiebre, puede provocar incluso conjuntivitis, la hemorragia, la sufusión subconjuntival, puede provocar dificultad respiratoria, incluso en los casos más agudos, un distrés respiratorio. Pero recordemos que el dolor de la pantorrilla es propio de la letospirosis. Ese tinto histérico, a ver si usted lo ve en los ojos y lo ve en el cuerpo, también es propio de la letospirosis. Y yo se lo digo porque nos llegó un paciente con fiebre y dificultad respiratoria. Y todos sabemos que el COVID suele provocar eso. Fiebre, tos, dificultad respiratoria. Esa triada nosotros la cogemos y decimos es un COVID. Pero muchos con solamente ver un signo o síntoma piensan en el COVID. Y yo recuerdo que en ese caso nosotros le hicimos incluso hasta los gases arteriales. El apeudo de un paciente salió y yo sabía, sabíamos que tenía su letospirosis. Salieron en ciento cuarenta, ciento cincuenta salió buena, su PO2. El paciente, él en principio estaba asintomático, pero entonces lo estamos combinando, lo entramos en un área de COVID y todo el mundo en su mayoría que decía que era COVID, COVID. Y lamentablemente el paciente después sí se vino a beneficiar de un COVID, pero aunque él falleció, nosotros, yo mismo, dije que ese de tres respiratorios pudo haber sido secundario a la hemorragia alveolar, producida por quién? Producida por la letospira. Claro, si lo metimos en un área de pacientes con COVID, es lógico que se nos va a infectar con los demás pacientes, pero de por sí, en cuanto a su clínica inicial, cuando llegó de lejos, se vea una letospira y como yo le dije ahorita sobre el impacto del COVID, a nivel mundial no se está llevando algunos diagnósticos erróneos, pero eso ocurre en diferentes partes del mundo. Entonces, la condición más grave del síndrome de Wey consiste en fiebre, ictericia, afectación hepatorrenal aguda, insuficiencia renal aguda con oliguria, en algunos casos anuria, síndrome hemorrágico difuso, insuficiencia respiratoria por daño pulmonar, como le dije hace un momento, la hemorragia alveolares, fallo cardíaco, miocarditis, vasculitis y necrosis en miembros, así como el fallo multiorgánico, se recuerdan cuando hablamos de sexo, verdad, fíjense que en este caso, la lectospira, ella responderá a tratamiento simple y sencillo, pero ¿qué pasa? el tratamiento en UCI será sintomático y fisiopatológico con medida de sostén y apoyo en las funciones vitales, se admite que en las fases de manifestaciones clínicas que la patogenia no es dada por acción directa de la gente causal, sino por los mecanismos inmunes secundarios, es decir, lo que hablamos en principio cuando definimos la sepsis, en este caso, un fallo multiorgánico secundario a la liberación de las sustancias del sistema inmunológico, de ahí la buena polémica de el uso y no uso de los esteroides que hasta ahora sigue dando resultado positivo en paciente crítico. Entonces, el tratamiento suele ser sintomático de sostén en cuidado intensivo y se centra en la corrección de la función alterada. Si son los riñones que están ya oligúrico o anúrico, hay que hacer hemodiálisis precoces y de reiteradas veces. Y el paciente si tiene dificultad respiratoria, se procede entubar a sedar y también se le da mantenimiento de sostén. Otra enfermedad es el cólera. enfermedad diarreica aguda grave producida por la bacteria biblio cólera. Se manifiesta como infección intestinal, evacuaciones diarreicas abundantes con vómitos hidratas y deshidratación que puede llevar al paciente a acidosis metabólica y colazo circulatorio en el término de 24 horas y en los casos no tratados puede ocasionar también la muerte. son comunes los casos leves solamente con diarrea algo característico en niño importante que la diarrea en el cólera suele ser blanquecina como color diarro. Es una enfermedad muy virulenta que afecta tanto a niño y adulto y puede ser mortal en cuestión de hora. El 75% de los infectados son asintomáticos a pesar del vacilo estar en las fecales durante 7 a 14 días es decir que dura mucho post infección y vuelve al medio ambiente donde puede infectar a otras personas. Por ello la higiene tanto del área de la zona donde estén estas personas estos casos es muy importante. El 80% tienen síntomas de leve a moderado y un 20% padece diarrea acuosa aguda con deshidratación grave. Si no se da tratamiento puede causar la muerte. Las personas con inmunidad reducida como los niños desnutridos o los pacientes con VIH corren mayor riesgo de muerte. Los primeros síntomas de infección por biblio cólera se manifiestan de 2 a 5 días después de la infección y están dados por la acción de la toxina colérica que se fija a nivel de la membrana de la célula intestinal ocasionando debilidad oliguria apatía decaimiento disfunción sexual pérdida de la memoria frialdad y cianosis dolor abdominal calambre musculares y manos arrugadas es importante en el tratamiento del cólera una buena hidratación y reponer el bicarbonato de sodio y el cloruro de potasio bajo este régimen virtualmente todos los pacientes con cólera se salvan de inicio podemos iniciar los emergenciólogos en la emergencia con tetraciclina coranfenicol furazolidina etcétera ya que estos antibióticos trabajan sobre la bacteria acortan su duración disminuyen su gravedad pero no sustituyen la hidratación ni la administración de electrolito y glucosa que son los factores secundarios que suelen llevarnos a la muerte del paciente con esto la evolución tiende hacia la sanación sin complicación de 4 a 7 días es decir que la hidratación sigue siendo el pilar en el tratamiento de estos pacientes con cólera la hidratación y la reposición de electrolito sérico que escuchamos como le dieron muy buenas esa conferencia en el día de ayer pasamos al virus del ébola fue el primer virus que a mí mismo me me causó pánico desde lejos cuando yo comencé a ver que tenía incluso la gente comenzaron a usar equipos de protección personal y nunca se me olvida que en áfrica desde allá comenzaron a saludarme y agradecerme porque uno le publicó algunos temas algunos artículos relacionados con el ébola porque ellos se beneficiaban del conocimiento y en realidad yo también por estudiar y aprender más porque uno veía cosas nuevas que uno ni creía y no queríamos ninguno queríamos que eso llegara a nuestros países pero muchos países latinoamericanos tuvimos que prepararnos incluso habilitar áreas para este virus el virus del ébola se considera como sumamente infeccioso debido a su alta tasa de mortalidad la rapidez con la que provoca la muerte y la zona remota donde se producen sus infecciones esas son características de él se transmite a humanos por contactos con un animal huésped infectado vivo o muerto ya sea el mono el murciélago el antílope que son los huéspedes originales y se disemina de persona a persona por el contacto con sangre fluidos corporales y secreciones de sujetos infectados también por contacto con equipo médico contaminado como el equipo de protección personal que se utiliza para uno protegerse las agujas los guantes etcétera las infecciones por este virus son agudas y no existe el estado de portador debido a que su reservorio natural es de conocido la manera en que el virus aparece por primera vez en un ser humano en el inicio de un brote no se ha determinado aún porque incluso en esos lugares de África donde ha aparecido no se ha dicho que las personas han sido atacados ni picados por alguno de esos animales que dijimos que sirven de huéspedes y reservorio el virus ataca el tejido conectivo con gran ferocidad es decir que es altamente peligroso la fiebre hemorrágica del ébola es una de las numerosas fiebres hemorrágicas virales que todos hemos oído y escucharemos siempre mencionar es muy grave a menudo fatal en humanos y primates con una letalidad que puede llegar al 90% en la piel aparecen vejigas blanquecinas mezcladas con petequias decritas como pudín de tapioca se laceran espontáneamente ocurriendo muchas hemorragias en los poros de la ruptura las manchas rojas se extienden como podemos ver aquí en esta imagen y la piel se convierte en pulpa que se deshace es decir que usted le toca y esa piel se desvanece las encías las glándulas salivares la lengua sangra la lengua incluso pierde su cubierta haciéndose muy dolorosa eso es algo insoportable en el interior vascular aparecen coágulos pequeños de sangre que se adhieren al endotelio pavimentándolo como un mosaico muchos trombos se deprenden y van a cerebro corazón donde producen infartos o necrosis las manchas rojas se extienden y la piel se convierte en pulpa como dijimos ahorita que se deshace aquí vemos que las encías glándulas salivales y la lengua sangra y la lengua pierde su cubierta haciéndose dolorosa como le dije hace un momento el cuadro clínico del ébola primero es silente ahí ustedes van a ver la luz la luz es del semáforo amarillo verde que es bueno amarillo preventivo rojo y luego ustedes verán como cambia fíjense en verde tenemos que el periodo de incubación data de desde 2 hasta 21 días y según otros autores dicen que de 5 a 10 días durante ese intervalo usted no se da cuenta de nada y no hay quien adivine la enfermedad pero si se sospecha pues se le podría comenzar a dar tratamiento anticipado pero suele pasar desapercibido entonces aparecen después las cefaleas inflamación de la garganta fiebre y malestar general ahí algunos pacientes comienzan recibiendo un tratamiento sintomático de modo general pero no todos los médicos están orientados pensando específicamente en ese cuadro clínico del ébola salvo que se haya por ejemplo en África en esos lugares donde sabemos que hay brotes que ya sospechan que la enfermedad viene por ahí vendría ocurriendo igual que con COVID que ahora de que vemos fiebre cefalea pensamos ya cuando aparecen la mialgia la epistasis y el sangramiento hasta con un pinchazo con una aguja ya piensen como lo tenemos en rojo ya el pronóstico comienza a ser mal pero ese pronóstico luego va empeorando cuando aparece seguidamente el salpullido ras generalizado y la espetequia y el paciente presenta las náuseas los vómitos y las diarreas sanguinolentas y fíjense como luego los órganos son afectados a nivel interno tanto hígado vaso intestino riñones todos los orificios naturales los ojos se ponen rojos sale sangre lagrimales es decir lágrimas de sangre como dirían algunos poetas incluso eso puede llevar a una ceguera ocurre una deshidratación muy rápida con postración el enfermo sangra por todos los poros hasta los pezones sangran en varones los estículos se afectan y pronto adquiriendo el explota un color violáceo y aspecto tumefacto esto es algo terrorífico el ébola por ende vamos a encontrar fallo renal con uremia consiguiente esplendomegalia por secuestro los intestinos llenos de sangre en las mujeres hay sangrado vaginal habrán lesiones cerebrales con manifestaciones de hemiplegia o convulsiones que ayudan a la difusión viral por sangrado y secreciones contaminadas que salen de su cuerpo así como el proceso de agitación en el caso de cuando hay convulsiones el proceso de coagulación sanguínea es neutralizado por el virus y hacerle una necrosis sería una biose perdón sería contribuir a desangrar es decir cualquier método invasivo que usted utilice para este virus es hacerle un daño al paciente terminarlo de matar y nos vamos a nivel prehospitalario porque tenemos muchos paramédicos que también nos siguen en nuestra página y muchos de ellos agradecían cuando le publicamos los artículos todo el personal prehospitalario deberá estar totalmente protegido como podemos ver aquí con equipo de protección personal desde los pies a la cabeza en los lugares donde exista la enfermedad del ébola incluso el policía como en que ustedes ven ahí deben todos estar protegidos el transporte de un paciente infectado deberá ser herméticamente bajo estrictas condiciones de seguridad tanto interna como externa en una unidad especializada ya sea aérea o terrestre puede ser también marítima utilizado como una unidad de aislamiento horario de traslado el horario más recomendado es el nocturno porque el nocturno porque en el nocturno hay menos personas en las calles hay menos curioso y por ende el traslado también es más rápido la unidad sin importar la hora el lugar del día deberá ir custodiada por patrulla de policía deberá ir unos de avanzada y otro de custodiadores detrás como medida de seguridad externa para evitar aproximación de curiosos u otra persona del entorno así como brindar protección del área también en caso del infectado escapar del medio de transporte alertar el área y realizar su persecución y posterior entrega al centro especializado de atención definitiva ¿por qué? porque el ébola puede funcionar como un arma de destrucción masiva cabe resaltar que aunque el paciente esté grave no quiere decir que no pueda aparecer algún riesgo de escape o agresión al personal que anda con él al personal de salud por lo tanto este personal debe de estar bien protegido representando en ese momento un arma de destrucción por la facilidad de contagio de la enfermedad por lo que la prevención extrema por parte de médicos paramédicos y demás involucrados en esta fase es bastante esencial recuerden que el ébola mata rápido el traslado deberá ser coordinado informado ubicación coordenadas tiempo de llegada y condición del paciente al centro receptor definitivo por ende se requerirá un área de aislamiento específica así como personal especial para asistir los mismos representando esto un alto costo para los centros de salud por lo que se decide trasladar desde el sistema prehospitalario al cuidado intensivo para esos pacientes exclusivos con ébola que no es más que una unidad de cuidado intensivo especial y exclusiva para casos aislados de enfermedades altamente contagiosas y letales en los centros hospitalarios especialmente por donde está el acceso a esas áreas deberá haber seguridad policial pero que pasa esos policianos deben estar así públicamente puesto lamentablemente deben de utilizar sus equipos personales como utilizan las unidades avanzadas las unidades tácticas a su caco protector su chaleco antibalas sus guantes gruesos ¿por qué? porque aunque el paciente ande en el vehículo seguro y venga custodiado por lo demás si ni Dios lo quiera saliera ahí representaría como dijimos ahorita un arma de destrucción masiva y un peligro para ellos y ellos están precisamente para proteger también a todo lo que pase por ahí por esos alrededores inmediaciones pero eso no debe ser sino como lo vimos ahorita cuando estaban abordando el paciente en el avión que si el policía tenía su equipo de protección personal que ni parecía que era un policía el área de atención debe ser separada de todas las demás áreas con un personal altamente entrenado para asistir a estos pacientes hasta recuperarse o morir todo lo que entre y salga del área será controlado y el área contará con una ventana como vemos aquí y un intercomunicador para que los trabajadores puedan interactuar con los pacientes mientras se encuentran en el cuarto de monitoreo en esa habitación se monitorearán cuidadosamente los síntomas de cada paciente en este caso ustedes ven que el enfermero ese es un enfermero está dándole alimentación alimentación nutrición pero aquí la doctora aunque ustedes no la ven con equipo de protección personal esa área está herméticamente separada el acceso a esa sala a esa habitación es por allá por aquella puerta y eso está separado de otra área y el enfermero cuando salga tiene también que pasar por tres fases para quitarse el equipo y salir nuevamente afuera igualmente cuando hay que entrar corriendo el personal se evite y llega ahí el área se cierra ¿para qué? para que el paciente no pueda escapar la primera unidad de aislamiento del ébola fue creada por primera vez en el hospital de la universidad de morir en atlanta junto con los centros de control de y prevención de enfermedades de los cdc que todos sabemos que le dan seguimiento a todas las condiciones como en este nuevo tiempo le está dando seguimiento al covid es importante recordar que en casos de defunción el virus todavía continúa vivo y puede ser altamente contagioso y letal el traslado a morgue o sepelio es rápido y deberá ser bajo extrema condiciones de seguridad pero ojo mucho cuidado con juntar esos cadáveres con otros cadáveres ¿por qué? porque los demás cadáveres también representan un foco de contagio y por lo tanto puede aumentar los casos incluso el personal que trabaja con esos casos suele tener un mayor riesgo pasamos a la neumonía por covid 19 no podemos hablar de este tema de infecciones con consecuencias mortales sin hablar del tema de último minuto que es el covid en este caso el covid vamos a referirnos específicamente a la neumonía que es la condición que termina matando el paciente sabemos que ya esta pandemia tiene una incidencia cada vez mayor de infecciones y muertes que muchas terapias farmacológicas se utilizan o consideran para su tratamiento los pacientes son polimedicados y nuestra primera conferencia a la cual nos invitaron a participar este año fue precisamente para hablar de un protector gástrico el uso de un protector gástrico en pacientes polimedicados y que mejor ejemplo que nuestros propios pacientes del área de covid porque yo trabajo con otro personal en un área de covid específicamente de un hospital entonces esta enfermedad de esta pandemia nace en china todos sabemos que específicamente en la ciudad de wuhan y en un mercado de wuhan es que nace por ahí fue que comenzó y se decía que había sido del consumo de carne porque ahí comen todos tipos de carnes y animales que podían ser vectores de este virus es causado por un nuevo coronavirus el SARS-CoV-2 en meses el covid se convirtió en una pandemia por su transmisibilidad aumentando diariamente el número de casos y muertes los casos leves se presentan con fiebre tos disnea la cual usted lo más que lo suele llevar a veces a un CIPAP pero luego van respondiendo dolor de garganta cefalea mialgia malestar general y diarrea pero ellos ceden gracias a Dios sin embargo los casos graves la neumonía siempre vendrá porque que en principio suele ser provocada por el virus pero luego vienen las bacterias de oportunista y por lo tanto esto conllevará al distrés respiratorio se manifestará dolor torácico habrán también daños cardiovasculares convulsiones desorientación somnolencia y secreción sanguinolenta tanto nasal como oral puede ser ocasional todavía no me ha tocado eso de las secreciones sanguinolentas pero dicen que sí que lo puede provocar en los casos graves el COVID está llevando a que a nivel biológico ocurra mutación de otros virus al aumento de sus casos clínicos así como de otras enfermedades entre ellas alguna de las que ya hemos mencionado esto también ha llevado a confusión humoral es decir que el cuerpo por responder ante esta infección también el mismo se suele atacar que ahí vuelven y entran nuevamente como estábamos mencionando ahorita en la letospirosis ya en el síndrome de Wade el uso de los polémicos esteroides y por lo que le dijimos al principio de definición de sexy una mayor cantidad de signos y síntomas suelen ocurrir y la muerte suelen ocurrir secundarias tanto a otros virus como a otras complicaciones y comorbilidades de los pacientes a nivel psicológico esto está llevando que la gente se descuide de sus comorbilidades entre ellos la hipertensión arterial y la diabetes que suelen ser muchas veces causa de muerte en estos pacientes con COVID todo caso contagioso puede ser mortal por el impacto noticioso global la gente piensa eso y esto conlleva que la gente tenga un mayor estado depresivo tan así que nosotros hemos tenido casos de pacientes con COVID los cuales suelen estar estables se pueden llevar incluso para su casa tenerlo en un cuarto en una habitación aislada pero el pánico de los familiares a que ellos le puedan contagiar esa enfermedad y se puedan morir ellos puedan morirse lo demás muchas veces también lo lleva a rechazarlo ellos se deprimen y cuando ellos se deprimen ahí en esa área con más pacientes y se sienten rechazados por sus propios familiares entonces suele disminuir también su sistema inmunológico y las enfermedades oportunistas aunque nosotros le demos el mayor tratamiento eso suele complicar su condición y terminan falleciendo estos pacientes aunque la mayoría de los infectados tienen una enfermedad leve del 80% 14% es grave y 5% tiene una enfermedad crítica incluyendo ventilación invasiva debido al síndrome de dificultad respiratoria aguda ¿qué significa eso? que tenemos nosotros los médicos emergenciólogos internistas neumólogos familiares y cualquier otra especialidad vinculado con los pacientes con COVID tenemos que tratar incluso los psicólogos de bajar el nivel de pánico tanto en el paciente a quien tenemos que convencer cuando él no quiere entrar en el área para que acepte y se deje asistir por nosotros como por sus familiares los cuales deben de brindarle apoyo emocional el mejor ejemplo un paciente mío en un hospital ese paciente lo ingresaron fue por un pie diabético hubo que hacerle una amputación pero tenía el COVID me hizo un edema agudo de pulmón se me llegó a complicar lo estabilizamos pero gracias a Dios pudo superar su COVID el paciente se le dio de alta y luego cuando el paciente estaba de alta él volvió a presentar un proceso febril y luego se determinó que tenía un problema en la en la herida quirúrgica y por el simple hecho de que le hacían la prueba y ya le estuvo en COVID le volvían a repetir la prueba rápida y sabemos que va a salir siempre la IgG rápida ya el paciente había que mandarlo otra vez para COVID no, no no se puede mandar porque lo primero era que ya el mismo paciente estaba negado rotundamente el familiar también y entonces ¿qué iba a ocurrir con ese con ese miembro? se iba se iba le iba a dar una septicemia al paciente un shock séptico entonces hubo que hablar con el especialista el paciente no tenía ningún síntoma de COVID en ese momento ya lo había superado y por lo tanto se ingresó en otro espacio ¿saben ustedes de quién estaba ahí? prostridium perfringen le estaba comenzando a provocar una facitis necrotizante y si hubiésemos de cuidado ese paciente nuevamente que no que COVID que COVID ya yo te lo entregué ya está estabilizado olvídate del COVID oye me lo iba a matar la diabetes por un lado la hipertensión por otro y para cuadrar después vino nuestro amigo de la facitis necrotizante lo que todos conocíamos como gangrena gaseosa afortunadamente estaba comenzando respondió yo le dije a ustedes oigan la oxigenación hiperbárica es muy efectiva de verdad que sí mucho más efectiva que usted subirlo hacerle su aseo quirúrgico y ponerle su antibioterapia ayuda mucho la oxigenación hiperbárica en esos pacientes pues ese paciente gracias a Dios lo tenemos agradecido con nosotros la mortalidad parece ser más común en personas mayores con otras comorbilidades como ese mismo pero afortunadamente le trabajamos a tiempo y todavía sigue con vida los jóvenes sin comorbilidades esto me llamó mucho la atención parece tener riesgo de enfermedades críticas incluida la insuficiencia el fallo multiorgánico y la muerte en todo caso ustedes saben donde se vieron mucho en España en España ocurrió mucha muerte de pacientes jóvenes pero es algo que desvierte el interés de que no solamente vamos a pensar en las personas adultas y sabemos que el sexo más afectado por COVID-19 es el masculino es decir que los hombres seguimos siendo víctimas por su rápida propagación global y la dificultad para los proveedores de primera línea sobrecargados de formular política para actualizarse en literatura emergente la ISA que es el instituto de infectología de americano la sociedad de infectología americana desarrolló una guía rápida para el tratamiento de COVID-19 y nosotros como ustedes ven ahí se la publicamos ya nosotros tenemos esa guía ustedes entran en nuestro portal y ustedes la verán fue en el mes de mayo que se la publicamos entonces esa guía rápida se comenzó usando ha ido sufriendo algunas variaciones y todo eso nosotros también se lo vamos agregando en los tratamientos el panel de pautas utilizó un método riguroso para evaluar la mejor evidencia disponible y proporcionar recomendaciones de tratamiento también se están desarrollando dos pautas adicionales sobre pruebas diagnósticas y prevención de infecciones estas pautas se actualizarán con frecuencia a medida que la literatura sustantiva esté disponible y sea accesible en una interfaz web y de dispositivo fácil de navegar y pueden entrar ahí a ese enlace de la sociedad americana de infectología es decir que esto se va actualizando frecuentemente y algo más también que se va actualizando frecuentemente y que en EmergenMed le damos seguimiento es el monitoreo de la neumonía a nivel global por el instituto de la universidad de Hoskin que todos conocemos este mapa hasta la fecha de ayer nos hablaba de que más de 40 millones a nivel mundial están actualmente infectados por el COVID y de esos 40 millones 1,1 han fallecido es decir que relativamente la mortalidad en relación al COVID continúa siendo baja en relación con el número de casos si lo extraemos de ahí y por ende nosotros tenemos que tratar de botar ese pánico hacia estos pacientes y vamos a abordarlo claro con nuestra protección personal porque sabemos que si jugamos con el COVID perdemos la vida y una muestra de ello acabamos de recibir hace unos meses este reconocimiento donde reconocen nuestra participación en las acciones de esta institución del hospital de monteplata en favor del desarrollo de nuestro centro de salud y en beneficio de los pacientes de la unidad de COVID 19 tenemos nosotros la suerte que en nuestra unidad de COVID tenemos un ventilador tenemos nuestro propio equipo de rayo X es un centro es una unidad habilitada para un segundo nivel no está a un tercer nivel es decir una unidad de cuidado intensivo específica pero que pasa los pocos centros en nuestro país estaban hasta hace unos días abarrotados y en lo que uno esperaba un traslado por el sistema hacia uno de esos lugares se nos complicaban los pacientes entonces este equipo nos ha ayudado a nosotros a salvar muchas vidas y esperamos continuar a seguir salvando más y ya finalizamos por hoy el tema y yo sé que muchos de ustedes van a preguntarme sobre otras infecciones con consecuencias mortales que si el tétanos la rabia la meningitis la fiebre hemorragica del congo el marbur la TB multiresistente el síndrome de 3 respiratorio todas esas enfermedades que ustedes ven ahí suelen provocar muerte esta enfermedad que ustedes ven aquí la enfermedad X no es nada más y nada menos que una enfermedad hasta ahora desconocida que al momento de su aparición podrá provocar muchos casos inclusive hasta una pandemia cuál era la enfermedad X hasta comienzo del 2019 la esta que nosotros estamos terminando de hablar ahora el COVID-19 ya apareció el COVID-19 ya la enfermedad X pasará a ser cualquier otra condición que pueda aparecer porque siempre tenemos ese riesgo de que aparezca alguna otra condición inesperada a nivel mundial estos son los enlaces de nuestro portal emergenme por la red social que ustedes gusten pueden entrar investigar y buscar el tema de su preferencia y les damos la gracia y les tendemos un saludo a todos ustedes a los ecuatorianos muchas gracias por habernos tenido presente para este magno congreso el cual yo considero que se ha dado bueno desde la república dominicana y algo que me gusta y que le quiero anunciar a ustedes a través de este medio es que la emergenciología va creciendo y va prosperando cada día más uno de los logros que nosotros logramos recibir recientemente fue que ya hasta los odontólogos ya nos solicitan para nosotros darle aporte científico en sus actividades académicas y una muestra de ellos fue el primer congreso también odontológico online de la fundación odontológica de Paraguay donde aunque yo haya participado como invitado especial quien sabe ya mañana aquí la sociedad odontológica dominicana la ecuatoriana la colombiana etcétera ya se sumarán y así los odontólogos se sumarán a cirujanos a médicos familiares a médicos internistas médicos cardiólogos los cuales también nos han tomado a nosotros en cuenta para transmitir este pan de la enseñanza especialmente en medicina de emergencia así que muchas gracias buenas noches doctor pérez contamos con una pregunta que nos hizo uno de los participantes en cuanto a los usos de la ventilación hiperbárica estaría el uso en pacientes con quemaduras de superficie corporal extensa o también hay evidencia que apoye el uso para erradicar bacterias resistentes antibióticos en cuanto a quemaduras porque oigan bien no es lo mismo la infección bacteriana propiamente dicho a el impacto de la temperatura alta la hipertermia que pasa esa infección viene llegando después pero cuando recibimos el paciente recuérdense que algo que se hace seguidamente es llevar para quirófano precisamente para debridaje que ya viene siendo algo parecido al tema que hablamos de la facitis necrotizante pero una cosa es que viene ya por producto de la endotoxina de una bacteria y otra es por impacto de la humareda la química de humuma y tú tienes que hacer obligatoriamente una desinfección total no importa lo que tú emplees sea vinagre cloro detergente lo que sea hay que limpiar bien y claro luego está tú vas a utilizar antibióticos normales pero si el paciente tiene dificultad porque yo conozco casos de pacientes que su tejido ha tenido dificultad para cicatrizar también para regenerar si algunos trasplantes no han funcionado la medicina hiperbárica en ese sentido se podría experimentar en ese caso de los pacientes quemados pero una cosa es desde el inicio cuando comienza por el asunto de la bacteria por las endotoxinas y otra cosa es el impacto del calor la hipertermia y el humo ahí obligatoriamente tú tienes que limpiar es lo primero y ya luego vienen esos otros tratamientos perdón esas serían las preguntas doctor gracias no te escuché por favor esas serían todas las preguntas que nos hicieron los participantes muchas gracias muchas gracias a ustedes por su invitación mhm mhm Gracias.